y seguir con este salajot que no son prácticas hoy en día, hasta que no venga Mashiach que puede ser en cualquier momento pero requiere una tenacidad es un homenaje a la sefirah de este Shabbat que fue Chod Shebenetzach, Metzach es perseverancia Chod Shebenetzach es la cualidad de sumisión dentro de la perseverancia que representa una perseverancia que viene a raíz de la subjugación que uno tiene frente a la autoridad de Hashem o frente al objetivo en este caso de estudiar y enseñar Torah así que realmente quiero felicitar a Mashi por su ejemplo en este sentido y espero que sea una fuente de inspiración para todos nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer con la tenacidad de Metzach que nace no del orgullo personal sino de la humildad y la subjugación frente a una causa más allá de los logros personales empezamos ahora el décimo primer libro los catorce libros de Rambam Beshem Hashem Kelola el nombre de Dios Dios del mundo que es un versículo en Bereshit hablando de Abraham Avino que Abraham Avino se radicó en Beersheba y ahí proclamó el nombre de Hashem dice que llamó proclamó ahí el nombre de Hashem explican a nuestros sabios de que que el verbo proclamó hay que entenderlo también como hizo proclamar o sea de que no solamente enseñó a la gente sino de que logró inspirar a la gente a tal punto que la gente a su vez salió a enseñar a los demás Keil Olam que significa Keil Olam no dice Keil Ha Olam Dios del Universo sino Keil Olam Dios Universo implica que el universo es nada más que una manifestación divina algo que depende constantemente de la fuerza vitalizadora no solamente vitalizadora sino creadora de Hashem y la idea es justamente de que expresa la unidad de Hashem no solamente que es el único Dios sino que es la única existencia y el mundo es nada más que una extensión de él y eso es especialmente aplicable como pertinente como introducción a este libro y habla de leyes civiles porque de hecho la Torah la parasha donde aparecen muchas de estas halajor pasa Mishpatim empieza con la letra Vav Ve Eila Ha Mishpatim y porque empieza con la letra Vav Y estas son las leyes explican explican a nuestros sabios que esta Vav la palabra Y conecta lo que sigue con lo que antecede que antecede en la parasha anterior Pashat es al decir Keil Olam la idea es de que las leyes civiles aplicables en el plano terrenal es una manifestación de la voluntad divina o sea que no solamente que recurrimos a la para resolver el tema el pleito que tenemos sino de cierta forma recurrimos para que la voluntad de Hashem se manifieste y se plasme a través del fallo que provoca el pleito que uno lleva al verdín o sea que no es que Dios está al servicio nuestro para resolver nuestra pelea sino que nuestra pelea está al servicio de Dios para que se manifieste su voluntad dentro de la situación que se plasma en ese conflicto Ramon trae el Pazuk de Tilim como introducción Hatli Bi el Edo Teja canaliza mi corazón a tus leyes de al el Baza y no a los intereses personales o sea que es un versículo de Tilim de 119 36 y eso trae el Rambam acá como introducción a este libro ahora antes de empezar con la Salahot el Rambam nos da una introducción a la introducción y nos dice en que consiste este libro cuáles son las temáticas de este décimo primer libro el Jotav Sefer Chadasar el libro 11 Sefer Nesikim el libro de Danios el Jotav Hamesh contiene cinco temáticas más zoom porque el Jotav Hamesh las Salahot son cinco el Jotav Siduran y estos son los cinco temas y el Jotnis que mamón no puedo hacer lo más grande no sé te puedo dar el link para que lo encuentres solo ok entonces ahí está el link quien quiere conectarse directamente puede hacerlo más fácil quizás ok el Jotnis que mamón las leyes de los daños hechos por mi propiedad no por mi directamente el Jot Gneval las leyes de robo el Jot Zilá la vida las leyes de Zilá asalto la vida y objetos perdidos el Jot Jovelo Mazik las leyes de uno que daña a otro directamente el Jot Rotse Ushmirat Nefesh las leyes de asesinato Ushmirat Nefesh y cuidar la vida entonces esas son las cinco temáticas generales que componen el libro de daños y ahora pormenoriza cada una de las cinco temáticas en cuáles son los sub-temas los Jot Iskey Mamon las leyes de los daños provocados por la propiedad de uno contiene cuatro Mitzvot positivas o sea cuatro obligaciones cuatro de los 248 Mitzvot C cuatro de los 248 obligaciones están o se componen las Mitzvot alrededor de las cuales están todas las leyes del tema daños provocados por mi propiedad de Zéu Pratán y estos son los detalles Din Hashor si mi animal sale a atacar mi toro salió a atacar Din Aheber si mi toro comió no salió a atacar sino hizo daño en forma natural comiendo el campo del otro Tres Din Habor las leyes de mi pozo si tengo un pozo en la calle hice un pozo y alguien cayó ahí y Din Habara las leyes de fuego hice yo un asado en mi propiedad y ese fuego saltó y comó el campo de mi amigo cuál es mi grado de responsabilidad estos cuatro son cuatro prototipos que engloban todo tipo de daño que puede perpetrarse a través de un objeto mío una propiedad mía el toro que es un animal que sale a dañar el segundo es un animal que daña sin intención de dañar el pozo es algo estacionar o sea algo estacionario que yo hice o puse una mochila que yo dejé en la calle y viene alguien y se tropieza o sea es un daño es algo que yo hice que otro se daña moviéndose el otro o sea y cuatro es el fuego o sea algo que que sabe de mi propiedad algo inanimado que sabe a diferencia del animal ok eso es el primer tema de Niskei Mamon después están las leyes de Gneivá Zeylá la Vedá Jovelo Mazík Rotejo Shmirat Nefesh que no creo que viene al caso ahora traducir todo esto porque cada uno de estas definiciones aparece antes de las alajot correspondientes o sea antes de hablar de Jove Gneivá va a detallar las siete mitzvot que tiene que ver con robo y antes de hablar de las alajot de Gneivá y Avidá va a hablar de las siete mitzvot va a nombrar de vuelta las siete mitzvot que tiene que ver con ese tema y así con el daño que uno hace directamente y también en cuanto a asesinato así que vamos a saltear todo esto y seguir con las alajot directamente solamente dice ahí el rambam de que todas las mitzvot de este libro son treinta y seis treinta y seis mitzvot que componen que son el tema de este libro de daños hay dieciséis obligaciones y veinte prohibiciones ok ahora voy a subir el texto de las alajot ok seguimos estamos en las alajot de los daños que provocados por la propiedad de uno y ahora empezamos todo animal vivo que está en la propiedad de uno que pertenece a uno que hizo daño si es mi perro o mi gato o mi boa o mi toro los dueños son responsables y tienen que pagar son obligados a pagar porque fue su propiedad lo que hizo daño como dice el paso si el toro de un hombre va a atacar a cornear al toro que pertenece a un amigo eso es un versículo en éxodo veintiuno treinta y cinco porque entonces dice solamente el toro dice es lo mismo si es un toro u otro animal ve hayá si es un animal digamos doméstico ve hayá un animal salvaje veof un pájaro es lo mismo no importa porque entonces la Torah habla de toro lo diber hakatú besor el abehove la Torah menciona el toro porque era común era algo de la naturalidad digamos entonces lo usa como ejemplo no como como caso exclusivo vecámbra me shalom cuánto hay que pagar ok entonces aquí empieza a desglosarse si se dañó de la manera de una forma natural haciendo algo que hace naturalmente o sea que el dueño tenía que prever que iba a hacer algo así que gón por ejemplo un animal una vaca tiene una vaca y comió paja o amir o poraje o si dañó con su pata mientras estaba caminando hay que pagar todo el daño hecho de lo mejor de su propiedad o sea dos cosas tiene que pagar el daño total y pagar de las mejores propiedades que le puede cobrar de ahí como dice el versículo en éxodo 22 4 tiene que pagar de lo mejor de sus campos y de lo mejor de su viniero todo eso es se puede cobrar de ahí todo eso es hipotecado digamos hipotecable para pagar el daño hecho por su animal cuando el animal se comportó de forma natural y si el animal y si cambió y si hizo y si que no es su costumbre hacerla siempre y si hizo daño haciendo esas acciones que por ejemplo tiene que pagar tiene que pagar del animal del animal que dañó o sea si el animal tengo un animal un toro tengo un toro que salió y pegó y dañó al toro de mi vecino y mi toro vale 200 dólares no tengo que pagar yo más que 200 dólares o sea hizo daño suponete por el valor de 500 dólares tendría que pagar 250 máximo pero porque mi toro vale nada más que 200 pago nada más que 200 como dice la Torah explícitamente en éxodo 21 35 dice que venderán un mahrú y venderán al toro vivo y van a dividir su dinero y si el toro de mi vecino vale más no incide el máximo es el daño o sea el valor del toro que atacó el atacante en el caso que fue la primera o segunda vez que me ha animado a hacer después la tercera uno ya tiene que saber de que su animal es anormal en ese sentido y cuidarla y entonces tiene plena responsabilidad y cambia la ley en ese sentido ahora vamos a ver pero si es la primera vez que mi animal ataca o la segunda ahí no tengo que pagar más que la mitad del daño y el tope es el valor del toro atacante el hakimo tres queizar entonces rambam explícita como es el tope el tope el tope que vale cien zuz que se nega el tope que se nega el tope que vale veinte Entonces, el dueño, el dueño tiene que pagar ocho, que es la mitad del daño. Entonces, se trata de que mató a uno que vale 20 Zuz. Entonces, el 20 Zuz y ahora el cuerpo vale 4 Zuz. La diferencia está en 16 Zuz. Entonces, se tiene que pagar nada más que ocho Zuz. Y solamente tiene que pagar del cuerpo, o sea, del toro que dañó. En el mar, como dice, como dijimos antes, entonces, el dueño del toro muerto, no puede decirle al otro que me dé, es 50 Zuz. Entonces, si el toro que valió 20 Zuz, mató a un toro que vale 200 Zuz, y su carcasa vale solamente una manera, o sea, que sería 20 Zuz, el dueño del toro muerto, no puede obligar al dueño del toro vivo a darle 50 Zuz, que sería la mitad del daño. Valía 200 y además de 100, y él tendría que darle 50, y él vale nada más que 20. ¿No? Entonces, ¿por qué? Le dice, Ela, o Merlo, le dice, aquí tenés el toro atacante, tomalo, tomalo, y andate. La fila y no se ve el dinar, aún si vale nada más que un dinar, que es un valor monetario mínimo, entonces, no tiene más obligación que el valor del toro que atacó. ¿Sí? De Genco o Kiyotsevase. Y lo mismo es en cualquier caso parecido. En cualquier caso parecido, esa es la norma. O sea, de que la primera vez que corneó tiene que pagar la mitad del daño, y no está obligado a pagar más que el valor del toro atacante. Hause, maase, shedarkola sototamid, un animal que hace algo, que es su norma, de hacerlo siempre, es natural, que lo haga, que lo hace siempre, como es su naturaleza, que lo hace siempre, como es su naturaleza. Esto se llama muad. Muad significa que eso es ya la norma, eso es normal. Entonces, y si el animal cambia y hace algo que no es la norma de su especie, hacerlo siempre, que con, por ejemplo, un toro que corneó, o nashach, o mordió, eso se considera tam. Tam es el nombre que la lejada da a un animal que desvió de la norma, de la conducta normal de su especie. Bezea Mishané, y este que cambia de la norma de su especie, y Hirgil Bishinuyo Pamim Rabot, si se acostumbró en ese cambio varias veces, nase muado todo var, se vuelve ya fijo y natural para esa cosa. Shehirgil Bop, por ese conducta a la cual se acostumbró, ya se considera ya su norma, como alguien dijo una vez, todos son normales, simplemente depende de la norma que tiene. Entonces, como dice en Éxodo 21, 36, como dice o no da quichorno agajo, o si se sabe que es un toro que cornea, entonces ahí ya adquiere otro estatus, ahí el dueño ya tiene que saber de que es la costumbre de su toro y tomar las medidas preventivas al caso. Ok, seguimos acá con Alhajahe, Alhajahe 5. Hay 5 conductas anormales anormales en un animal. Y si se acostumbró a alguno de ellas, se vuelve normal para esa acción, y estas son. No, El animal no está acostumbrado dentro, no ligar, no cornear, no ligar y no empujar, no 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 Y si se acostumbró a alguna de estas cosas y hizo repetidamente alguna de estas conductas, entonces se transforma en algo normal en esa conducta. Pero los dientes están destinados a comer. O sea, si el animal comió algo, es natural y normal que coma. No es natural que muerda en forma agresiva, pero sí que coma. Y las patas están destinadas, y es normal que rompa algo caminando. O sea, si camina, tropieza y pisa y rompe, eso sí es normal. Y el animal sí es normal para ella extenderse, acostarse sobre pequeños objetos y aplastarlos. O sea, no se va a acostar sobre un barrio, pero si hay ahí un jaroncito así, puede acostarse arriba de esto y aplastarlos. O sea, eso es normal para el animal. Hay cinco tipos de animales que están destinados ya para, o sea, si es natural y normal para ellos hacer daño, son propensos a hacer daño, aún si han sido domesticados. Entonces, le fijas, por lo tanto, si dañaron o mataron, corneando, mordiendo o pisando, o cualquier otro tipo de actividades, su dueño tiene que pagar, asumir todo el daño. Veibohen, y estos son los animales que son siempre propensos a dañar. Hazéif, el lobo, vejaari, el león, veja Dov, el oso, vejaanamer y el leopardo, el tigre, el tigre y el leopardo. Así también la víbora que mordió, también está considerado propenso a hacerlo. La fila ya bentarbut, aún si estaba domesticado, domesticada, el dueño es culpable, porque estos son instintos que no se pueden erradicar totalmente, y siempre queda el potencial a que lo haga. La naturaleza queda ahí, reprimida, pero está ahí. Queda cambiado, queda erradicado. En cada caso donde se trata de un animal que ya es propenso para hacer ese tipo de daño, e hizo daño, el dueño tiene que pagar todo el daño y de lo mejor de su propiedad, de sus bienes. El animal que es un tam, un animal que hace algo fuera de su naturaleza, paga nada más que la mitad del daño ocasionado, y solamente de su cuerpo, solamente del valor que tiene, o de su propio cuerpo. La verdad es que cuando decimos esto, el chenich no sabe, 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 si el animal entró a la propiedad del damnificado, y lo dañó. Si mi animal entró al campo de mi amigo, y ahí se peleó con su toro, ahí esto no tengo que pagar. Si el dañado entró a la propiedad del atacante, y lo atacó el toro del dueño de casa, el rey de patura de la cola está totalmente exonerado. Si el toro de mi vecino entró a mi propiedad, y mi toro lo corneó, no tengo que pagar nada. Y el chenich no sabe, porque le dice, si no hubieses entrado a mi propiedad, no hubieses llegado a ningún daño. Para ello, y está explícito en la Torah, de que es el daño cuando salió su animal a la propiedad de otro, al campo de otro, en Éxodo 22.4, sea de que si mandó su animal al campo de su amigo. Si es donde uno tiene responsabilidad, pero si el otro entró a mi propiedad, no tengo la responsabilidad. El chenich no sabe, el chenich no sabe de los dos, no le mazik, no le nizik, que no pertenece ni al atacante, ni al atacado, o pertenece si es el chenich, o si es un apropiado que pertenece a ambos. Y es un lugar que está destinado, lo destinaron a guardar frutas ahí. Y también entrar con los animales ahí. Por ejemplo, como por ejemplo, que es un valle, o sea, un lugar donde una meseta, un valle, entonces, hizo daño con su diente o con su pata, o sea, comiendo o caminando, o sea, comiendo naturalmente o caminando naturalmente. Recepatur, está exonerado el dueño del toro. Porque tiene derecho a caminar ahí, no hizo nada fuera de lo normal. Sí, hizo daño. Pero actuó como actuó un animal, y tenía derecho de estar en ese lugar. y la norma no animal es, caminar y comer, no armamento, o saber, y romper, caminando. y si hay algo en el camino, lo va a pisar. Y si corrió, o empujó, o se tiró arriba de las cosas, o bató, o patió, o nashchá, o mordió, y si es la primera vez que eso pasa, la primera o segunda vez, paga solamente la mitad de los daños. Y si ya está, digamos, trillado en esto, ya lo hizo muchas veces, más de tres, tres o más, y entonces ahí tiene que pagar todo el daño, porque el dueño tenía que saber que su animal actúa así, y no tenía que haberlo dejado andar por ahí. Sin cuidado. A la jatet. Hayta, a jatet, a jatet, a jatet, a jatet, a jatet, si era un terreno, que perteneció a los dos, al dueño del toro que atacó, y al dueño del dañado, miyujer, de perot, era un terreno, destinado a guardar, a secar las frutas, y no lo usaba nunca para guardar al animal ahí, o que el animal entra por ahí. Y un de los socios entró su animal ahí, y hizo daño, y es culpable, y tiene que pagar inclusive por el daño hecho por lo que comió y por lo que pisó. Y así también si era un terreno que perteneció a los dos socios, y lo usaban para guardar sus animales ahí, y había permiso solamente para uno de ellos poner sus frutas ahí, así fue la regla entre ellos, y el animal dañó sus frutas, el socio, que es el dueño del toro, que entró y comió estas frutas, tiene que pagar por el daño ocasionado, ¿por qué? porque su socio tenía el derecho de guardar sus frutas ahí, y si él entra con su animal, tiene que asegurar de que su socio no dejó frutas o comida, y en caso que sí, tiene que cuidar que su animal no lo daña, porque tiene el derecho a eso. 1 y es, y ok, Hay tres prototipos patrones, digamos de daño aplicables en el toro que el toro puede hacer el cuerno el diente y la pata son los tres tipos de daño que el toro puede hacer cada uno de esos prototipos, cada uno de esos patrones tiene derivados, o sea actos que son del mismo tipo podota keden podota keden negifo, nishijo, revizo, beita o sea los derivados de keden del cuerno son negifo negifo es empujar, nishijo morder revizo es estirarse arriba de las cosas beita patiat todo esto son variables o variantes de cuerno, que es atacar agresivamente intencionalmente todo keden todo keden los derivados de dientes y nishajajabukes solanos y ziko bejijuja o sea de que se ¿cómo se dice? se apoyó en la pared y como se frotó contra la pared e hizo daño haciéndolo pero es natural para ello o sea simplemente lo hizo por su placer la heimimtan la heimimtan fue peiriz la noce también si ello ensució frutas pero en forma natural o sea sin intención de dañar solo en forma de su comportamiento natural todo desaregue los derivados de pata del prototipo pata y ziko bejufo de regilujo si ella hizo daño con su cuerpo mientras caminaba o si ziko bejufo se hará de regilujo o si hizo daño con su pelo así caminando o si movió su cola o con la montura que tiene puesta con el bocal que tiene su boca la campana que tiene en su cuello si cualquiera de estas cosas hizo daño mientras ella caminaba entonces tenemos aquí tres prototipos si hizo daño en forma intencional si hizo daño mientras estaba haciendo algo por su placer o si hizo daño simplemente caminando también un buro que hizo daño con su carga mientras caminaba que hizo daño que hizo daño que hizo daño Si así que Bishas Mishihosa se hizo daño con el carro mientras estaba llevando. Todo esto son derivados de pata. Y son exonerados en el dominio público, porque tienen derecho de caminar ahí. Y si entraron a la propiedad privada de alguien, donde no tenían permiso de entrar, ahí tienen que pagar todo, porque es normal y natural que el animal camine y que puede dañar lo que está en su camino. Entonces, si no tuvo derecho de entrar a esa propiedad, es responsable, porque es natural que lo haga. Halakha Yud Aleph Onzee Bishas Mishihosa se movió su cola mucho, sin dar cala su tatamid. Que no es la norma que lo haga de esa manera siempre. Bishas Mishihosa se robin. E hizo daño en el dominio público. O si quisquisho begitselo. Bishas Mishihosa se robin. O si... Bishas Mishihosa se movió mucho su órgano de una manera que no es normal. Bishas Mishihosa hizo daño con esto. Bishas Mishihosa está exonerado. Bishas Mishihosa está exonerado de pagar porque eso no tenía por qué preverlo. Bimta Fasanise. Y si el dañado agarra el animal, si... Si el dañado agarra propiedades, algo que pertenece al dueño del toro que dañó. Bishas Mishihosa puede cobrar la mitad del daño de lo que él agarró de los bienes del dueño del toro que dañó. Bishas Mishihosa, porque esta cosa es dudosa. Si estos casos que dijimos recién, si es un derivado, Si es un variante de Keren, de cuerno, por lo cual el dueño es responsable si ocurre en dominio público. O si es un derivado de pata. Bishas Mishihosa, que es exonerado si hizo daño de esa manera en dominio público. O sea, la pregunta es, en estos dos casos, si eso consideramos que es algo agresivo, intencional, como el cuerno, y entonces el dueño está exonerado. Por eso no tenía por qué preverlo. O si es algo natural, es dentro del cuadro, dentro del espectro, de lo natural, tipificado por la pata. Y en este caso, el dueño sí tiene que estar responsable. Por lo tanto, no se le puede obligar al dueño a pagar. Pero si el dañado agarra algo del dueño, tampoco se puede obligar a devolver. Porque quizás sí le tiene que pagar. O sea, hay un tema. Si me javeró lavar allá, uno que quiere sacar algo del otro, tiene que comprobar que tiene derecho a eso. Entonces, el dañado no puede comprobar que tiene derecho, porque no puede comprobar que es un derivado de Keren, de cuerno. El dueño no puede sacar, recuperar sus bienes, si el otro lo agarró, porque no puede comprobar que sea un derivado de pata. Entonces, por eso es de que está ese tema. De que no se puede obligar a pagar, pero tampoco se puede obligar al otro a devolver más de la mitad del daño. Si agarró, hizo daño por 50 pesos, si él agarró algo que vale 200 pesos, tiene que devolver 175 pesos. Porque sólo le corresponde 25 pesos por el daño de 50, siendo un TAM. Hasta aquí llegamos hoy. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Alguna pregunta. Opa. Opa, todoicia eso. Opa. Opa. Se encuentra가 todo 18,9 mucho más nanias, lo lo haremos. Iperления la historia, ed 집 del rector 5 más leставляn aún. Opa. Opa.